Y eso por ahí viene de nuestra cultura inmigrante, de esto de asegurar el futuro en ladrillos. Cualquier pareja recién casada, como los chicos acá, sueña con poder tener su techo propio, con proyectar su lugar para criar a sus hijos, para verlos crecer. Los jóvenes sueñan con la independencia de sus padres, salir de la casa paterna, materna, tener su propio lugar, y que además ese lugar, esa casa, sea el fruto de su trabajo. No, genuinamente, después de muchos años de esfuerzo, los trabajadores sueñan con vivir mejor en su propia casa, en una casa más grande, en crecer, en un departamento más grande, si fuera el caso. Y también los jubilados sueñan con poder retirarse y descansar en su propio hogar, un hogar rodeado de familia, de afectos, un hogar que dé tranquilidad y seguridad. Porque el sueño de la casa propia es mucho más que los ladrillos, es mucho más que el lugar donde vivir, es seguridad, es dignidad. La casa propia es el lugar donde ser feliz. Y es el gran sueño que caracterizó a la Argentina, pero es un sueño que hoy está roto. Por culpa de la inflación, que el kirchnerismo llevó a este dramático 115, 120% anual, no hay crédito hipotecario. Los niveles de crédito hipotecario son los más bajos, los peores en 80 años. Pasamos de dar 200.000 créditos hipotecarios, o sea, 200.000 sueños de una casa propia, en el gobierno anterior a hoy, que es cero, prácticamente cero. Y la desesperación se hace más grande todavía cuando, no pudiendo comprar, intentas alquilar. Y te encontrás con precios impagables. En el gobierno anterior a hoy, que es cero, prácticamente cero. Y la desesperación se hace más grande todavía cuando, no pudiendo comprar, intentas alquilar. Y te encontrás con precios impagables. Te encontrás con requisitos imposibles. Y esto es lo que recién me contaban los chicos, Julieta, Gonzalo, tomamos un café recién acá al lado, que están casados hace 6 años, me dijeron, ¿no? 6 años, durante este tiempo estuvieron alquilando en la casa de un familiar, que ahora el familiar la quiere vender, y cuando fueron a sacar un crédito se dieron cuenta que no hay créditos. No hay, directamente. Gente de laburo como ellos, que se fuerza, no puede comprar. Y como ellos hay millones de argentinos, parejas, o hombres, mujeres, jóvenes, muchos de ellos, que no pueden. Y esto es lo que hay que cambiar ya. No podemos dejar en la Argentina que se muera, que se vaya diluyendo el sueño de la casa propia. No podemos dejar en la Argentina, sobre todo para la clase media, que sienta que esforzarse no vale la pena. Por eso, si ustedes y los argentinos me acompañan con su voto, vamos a volver al crédito hipotecario en la Argentina. Y como en todos los temas, vamos a las propuestas concretas. Porque hablar del crédito hipotecario, todo el mundo va a querer que vuelva, todos los candidatos van a decirlo. La pregunta es quién es capaz de hacerlo. La pregunta es cómo. Primero, vamos a recuperar el crédito hipotecario con créditos que tengan una indexación paralela a tu sueldo. Y eso respetando siempre la estabilidad jurídica. Para eso, vamos a crear un fondo de compensación que le dé previsibilidad a las familias de cuánto van a tener que pagar cada mes. Cuando la cuota aumenta más que el sueldo, el fondo va a cubrir la diferencia para que cada uno pague en función del aumento del sueldo, pero también que el acreedor cobre lo que corresponde. Primera medida. Ahora, con esto solo no alcanza. O sea, hay familias que por sus niveles de ingresos directamente no pueden aplicar o pedir un crédito. Por eso, nuestra segunda propuesta es acompañarlos con un subsidio en la tasa. O sea, en lugar de tener un Estado que construye y que regala casas, vamos a tener un Estado que acompañe a las familias según las posibilidades que tenga cada una para que pueda comprarse su casa propia. Tercero, vamos a permitir que se pueda pedir una hipoteca para una vivienda en pozo. Hoy solo se puede pedir una hipoteca sobre las viviendas terminadas, que ya están construidas. Y eso lo vamos a cambiar para que los argentinos puedan ir ahorrando al comprar por un crédito departamentos en el pozo que son siempre más baratos. Siempre más baratos. Cuarto, vamos a aumentar la oferta de viviendas trabajando con las provincias, como los municipios para agilizar, para simplificar los trámites, los trámites para la construcción, los permisos, la escrituración. Hoy todavía hay una maraña burocrática de trámites que complica, demora, imposibilita la construcción de viviendas nuevas. También queremos que los que alquilen, los argentinos que decidan alquilar, lo hagan más rápido, lo hagan más fácil, lo hagan más barato. Por eso es que propongo votar ya una nueva ley de alquileres, que dé más flexibilidad, más libertad, con contratos de dos años, y un sistema de actualización de la cuota, del alquiler, que priorice el acuerdo entre las partes. La ley de alquileres actual fracasó. Hay que modificarla ya. Sexto, bien concreto. Vamos a fomentar la construcción de viviendas para alquiler. Vamos a darle beneficios impositivos para construir, para alquilar. Facilitar el exceso de terrenos. Cuando hay terrenos públicos, también facilitarlo para eso. La idea es que se construya más en las zonas donde más se necesita. Bueno, así es, Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato a presidente de la Nación, haciendo propuestas... Le iba a sacar una foto a la imagen. Haciendo una propuesta sobre el tema de la vivienda. Buen día, Nación, para vos. Son exactamente las 10 y 16 de la mañana. Un gran placer. Hoy tenemos, como siempre, el mejor equipo periodístico. Algunos se toman unos días y demás. Está con nosotros el profesor Rabanal. Para mí, que esté con nosotros. Un honor. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Un honor para mí. Yo sé que esto es un esfuerzo, venir a esta hora. No, no, para nada. Además, yo a este programa lo miro siempre desde el balcón de frente. Desde que era chiquito, vas a decirme. Claro. Y venir, para mí, es una alegría, por supuesto. Bueno, voy a hacer los títulos, pero primer título. ¿Qué ves? Otra jornada movida.